Es lamentable descubrir cómo nosotros, y me incluyo yo, tenemos a veces actitudes, pensamientos, cultura de pobres, mentalidad de pobres. El que les va a este curso, me llamo Juren Klarich, es una persona que pasó una terapia y un coaching especializado y profesional para perder el miedo al dinero. Y la gente no me cree, la gente me dice, oye, pues a ti siempre te ha gustado el dinero desde chiquito. Pues que no es que te guste el dinero, es que el significado del dinero no es lo más correcto y por eso es que muchas veces no tienes riqueza real. Entonces, para ser rico de verdad, uno tiene que saber, entender cómo funciona tu mente y entender el significado del dinero para lograr que las personas, las personas, ¿sí? Se puedan conectar con uno y uno se pueda conectar con la mente, pero ante todo, ¿sí? No nomás con la riqueza, sino con la prosperidad. Entonces, bueno, este curso se llama Mentalmente Rico y es un curso que me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Espero que este curso lo vea mucha gente porque la verdad es que el problema número uno y la pobreza que tenemos en Latinoamérica es que no es que somos pobres, es que somos mentalmente pobres. Y eso es más serio que ser pobre físico. Entonces, les voy a contar un poquito cómo nace esa historia en mí, qué pasó en mí y luego vamos a hacer un tipo de ejercicios para que ustedes realmente descubran realmente qué tan pobre o no es tu mentalidad. O sea, era hace una vez, Jürgen, que llega a Miami, a Miami, Florida, hace nueve años atrás. Les dice esto a una persona que es sin afán de presunción, pero siempre ha pasado mucho dinero por mi cuenta, muy chiquito. Dinero no es el problema, dinero siempre ha pasado. El problema es que el dinero no se quedaba, ¿sí? Y esa es una cosa que hay que entender porque hay gente que tiene capacidad de generar dinero rica. Entonces, si tú generas dos, tres millones de dos al año y al final del año debes todo el dinero, eso significa que tú eres muy bueno para generar dinero porque tú eres solamente pobre impresionante porque eres pobre y adeudado. Entonces, yo me empecé a juntar, como saben lo que es Miami, y uno cuando caen círculos de gente rica en Miami, pues uno empieza a descubrir cosas que yo no conocía. Por ejemplo, que es común que un millonario, en cualquier parte del mundo, porque esté de buen humor, le da 302 de propina, siendo que era 332 de propina, le da 302 de propina al mesero. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué sí? Oye, ¿cuál es el motivo? No hay ningún motivo. Me da la gana de darle 3002 y soy rico para dárselo. Y le dan. Si ustedes buscan en el internet, para que vean lo que les estoy diciendo es cierto, buscan amazing o giant tip o beautiful tip o algo con tip, palabras maravillosas de tips que es propina. Busquen eso y hay fotos de meseros, de cientos de meseros que regularmente los meseros son de mentalidad y de mente pobre. Presumiendo que les habían dejado 300 dólares de tip que era 10 veces más que la cuenta. O sea, comes 32 y te dejan 300 dólares. Y ponen las fotos y hay muchas fotos de las cuentas de que dejan grandes tips. ¿Qué te está mandando ese mensaje? Que esto es algo común entre los millonarios, el dar dinero de esa forma. Y la otra cosa que te dicta es que hay muchos meseros en el mundo que podrían matar por tener un tip de 300 dólares. Siendo que el otro lo regala, el otro puede matar por eso. Entonces, es bien interesante porque por algo uno es un millonario y el otro es un mesero. Y no tengo nada contra los meseros. Pero si eres feliz siendo mesero, bienvenido, sé mesero. Pero sé feliz y sé el mejor mesero. Porque si no, ahí sí se me hace terrible y patético. Entonces, es bien interesante entender ese concepto. Pero el tener mente pobre hace, no nomás hace que no puedas avanzar a nivel económico, sino que te jale para atrás. La mente pobre es lo peor que puede ver. Tú no sabes la cantidad de oportunidades y la cantidad de cosas que uno pierde por tener una mente pobre. Y se los digo con toda la honestidad. Se lo está diciendo una persona que vivió una terapia, vivió un profesor de coaching que además costó mucho dinero y pudo cambiar y entender este problema, ¿sí? Gracias a la ayuda. Entonces, si muchos de ustedes con este curso no van a poder terapiarse solo, salir del problema, busquen ayuda. Los que pueden ayudar regularmente para este tema son los coach ontológicos. Búsquense un buen coach, porque hay como todo. Hay muy buenos coaches y hay muy malos coaches. Yo tenía un amigo muy, muy rico, ¿sí? Que cada vez que me recogía, me pasaba a recoger en un carro más espectacular que el otro. Pero lo más particular en las primeras salidas con él no era que me recogiera en un Lamborghini, porque eso no me termina de llamar tanto la atención. A mí lo que me impresionaba es que cada vez que pedía el Lamborghini al Ballet Parking, le daba 100 dólares de propina al del Ballet. Yo tenía tal mente pobre que me impresionaba, me impactaba, me impactaba, ¿sí? Que él diera 100 dólares, pero me sentía un bruto, un pobre en preguntarle a mi amigo millonario, oye, ¿por qué le das 100 dólares? Pero a la quinta vez dije, pues me vale, le voy a preguntar. Le dije, oye, ¿por qué tú le das 100 dólares a los del Ballet Parking? Me dice, mira, Yuri, yo he entendido algo, uno cuanto más da, más recibe. Y si tú le puedes cambiar la vida y la cara a una persona por regalarle 100 dólares, hazlo muy seguido. Porque lo único que vas a recibir es una gran sonrisa, una energía increíble que te va a servir para todo el día. Y dije, wow, qué espectacular tipo este. Yo tenía otro cliente del otro lado de Estados Unidos, en San Diego, California, que cada vez que veía una macera muy amable, muy buena para servir y muy fea, le decía, usted es una mujer hermosa. Y se lo decía de corazón. Nunca cambie, porque usted es una mujer demasiado linda, siga sonriendo como sonríe. Esa mujer yo creo que la última vez que le dijeron que era hermosa fue como hace 20 años atrás, ¿no? Le cambiaba el día, la semana a esa mujer. Y después de 3, 4 veces, yo le pregunté, ¿por qué le hiciste eso a la gente? Y me respondió, lo mismo que el que le daba 100 dólares en el ballet. Me decía, es que tú no sabes, yo lo hago por terapia, lo hago 3, 4, 5, 6, 8 veces a la semana. Pero tú no sabes cómo eso te ayuda a ser una persona más feliz. Entonces, hay gente que puede ser rica en dinero, hay gente que puede ser rica en actitud, o hay gente que puede ser rica en actitud y dinero. Entonces, lo que se vuelve muy fascinante, lo que se vuelve muy fascinante es entender cómo piensan los millonarios. Para ser millonario, tú tienes que pensar como millonario. Y hay un libro que se lo recomiendo, que es T. Harbecker, ¿sí? Los secretos de la mente de un millonario, que es un caso increíble de un tipo que trabaja muy clase media. Trabajaba en una tienda de deportes y dijo, cuando entre el más millonario de mis clientes, le voy a decir, señor, que regáleme un tip de millonario. Y el millonario le dijo, piense como un millonario. Y le dijo, ¿cómo piensan los millonarios? Investigue usted. Y se dedicó a investigar, escribió el primer libro y se volvió millonario. Se llama T. Harbecker, algún día ojalá lo traigamos a Bialab. Pero ese libro fue parte de mi terapia. Léanlo. En su país seguramente está en la versión original y la pirata. Entonces pueden comprar cualquiera de las dos. Pero lean, aunque sea pirata, pero lean, ¿no? A mí llegan a pedirme dedicatorias con libros piratas, ¿no? Todos avergonzados. Le digo, no, que no te dé pena, ya sé que es pirata. Mientras lo hayas leído y te haya servido de algo, no hay problema. ¿Sí? Entonces, muchas veces, uno es así también por todas esas enseñanzas que hemos aprendido de tener la mente de un millonario, ¿no? Sí, debe haber muchos autores que se enojan y dicen, yo no te voy a autografiar el libro porque el libro es pirata. Creo que con eso no vas a lograr nada. ¿Sí? Con lo otro sí puedes lograr mucho. Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que no es casual que seas pobre o millonario. ¿Sí? Porque es al final del día, pues, yo tengo dinero, pues, no tanto. Es que eres pobre o millonario. Pobre es el que siempre está persiguiendo el dinero, siempre le falta el dinero, siempre llega el día rayando para la renta. Es pobre. O sea, pobre no estamos hablando de una pobreza que no tienes para comer. Pobre es el que no tiene una estabilidad económica. ¿Sí? Y el que está persiguiendo, como se dice en México, la chuleta todos los días, ¿no? ¿Sí? Y no puede hacer lo que sueña, quisiera hacer porque no tiene dinero. Porque dinero es libertad. Entonces, el que puede hacer lo que quiera, puede dar la vacación donde quiera, puede darle a sus hijos lo que él quiere, ¿sí? Pues, una persona, esa persona es rica. Ahora, no significa que sea feliz. Puede ser rica y no feliz. Y vamos a hablar adelante de eso. ¿Sí? Pero el que está viviendo todos los días exactos y queda mal y tiene intereses en la tarjeta de crédito y aquí y allá, es porque tiene una mente de pobre. Y por eso es pobre. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que entender, ¿sí? Que así funciona eso y es así de frío. Yo sé que de repente algunos se pueden estar sacando de onda, unos pueden estar pensando cosas raras, pero es así de sencillo. ¿Ok? Lo que hay que aprender los ricos es cómo piensan los ricos para pensar cómo es para volverse ricos. Y una forma de descubrir cómo son los ricos es leyendo de ricos o haciéndote de amigos ricos. ¿Ok? En mi caso, yo he hecho las dos cosas. Cuando yo tenía la mente de pobre, me fui a terapiar y después me empecé a juntar con ricos y empecé a analizar a mis amigos ricos qué es en lo que son comunes todos ellos, en qué se parecen todos ellos. Y lo fascinante es en lo que se parecen todos ellos. Y yo les quiero hablar hoy de eso. ¿Cómo piensa un millonario? ¿Ok? Entonces, créanme que esto me sirvió a mí. ¿Sí? Les va a servir a ustedes porque yo cuanto más estudie esto y más asimilo esto y más más aprendo esto y más me deshago de mi mente pobre, ¿sí? No nomás soy más rico, sino más próspero. Porque eso se vuelve además más bonito cuando ya el dinero no es todo en tu vida y pasa a ser prosperidad. Entonces, ahí es donde tú eres rico en todo. Y eso sí es algo espectacular. Y por eso vale la pena ser rico en dinero. Porque ser rico en dinero es el principio de ser rico en todo. ¿Sí? Porque es muy difícil. Ser rico, por ejemplo, en amigos, pues eso... Pues yo sé que no todo el mundo tiene muchos amigos, pero no es muy difícil ser amiguero. ¿Sí? No es muy difícil. Ser rico en dinero es muy difícil. Es una cosa muy compleja y más compleja dentro de nuestra cultura y les voy a delatar por qué. Ser rico es muy difícil porque estamos programados para ser pobres. Y eso es de lo que quiero hablar hoy y les quiero explicar por qué estamos programados para ser pobres. No sé dónde quedó mi controlito. Aquí está. Ya. Bueno. Yo era un rico quebrado. ¿Qué es un rico quebrado? El que ve dinero pasado por todo lado, anda en el último carro, vive en una casa de un millón y medio de dólares. Pero estaba jodido. Nunca tenía dinero. Siempre me retrasan las tarjetas de crédito. Esos viajes los hacía a costa de las tarjetas de crédito y luego seis meses para pagarlas. ¿Sí? Yo era ese. ¿Sí? Un rico quebrado. ¿Por qué era rico? Pues porque por mi cuenta pasaban millones de dólares. ¿Pero qué quedaba aquí? Nada. Nada. Porque mi mente no estaba preparada no para generar riqueza, sino para no retener. Estaba preparada para no retener riqueza. Entonces, ahora háganse la pregunta. ¿Ustedes sí tienen mentalidad para no generar ingresos de rico o además tienen mentalidad para generar ingresos de rico y perderlos? O sea, hay las dos alternativas. Hay unos que tienen los dos problemas. ¿Sí? Bueno. Yo no tenía el problema de generación de riqueza. Yo tenía el problema, ¿sí? De realmente retener la riqueza. Le voy a contar un poquito, ¿sí? Yo creo absolutamente que la riqueza, ¿sí? No es un problema físico, sino un problema netamente mental. Y creo que todo el problema de la riqueza está, ¿sí? Como dice un gran líder del multinivel, entre esos dos oídos. Está en la mente. Entonces, en la medida que tú sabes hablar con tu mente, trabajar con tu mente y hacer cosas con tu mente, vas a perder el miedo al dinero. Lo más increíble es que a estas alturas, aunque ella está hablando de estos 10, 15 minutos, ustedes no asumen de forma consciente que tienen miedo al dinero. Y la mejor prueba de esto es que dicen, no, a mí me encanta el dinero. Pues yo decía eso todos los días, que a mí me encantaba el dinero. No, pues claro que el dinero, pues todo el día trabajaba y siempre tenía carros y siempre ganaba dinero. A mí me encantaba el dinero y era buenísimo para el dinero. El dinero y yo somos amigos. Pero yo descubrí un día que eso no era cierto, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta el dinero, a todo el mundo le gusta el dinero. Pero a tu cerebro, tu cerebro no está tan seguro si le gusta el dinero. Porque el cerebro realmente sabe el significado del dinero. Y el dinero y las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significa. Entonces, hazte la pregunta a tu cerebro o a ti mismo, ¿qué significa ser rico para ti? ¿Qué significa un rico? ¿Qué significa dinero para ti? En el caso particular mío, yo recuerdo cientos de veces a mi mamá decir, el dinero es una mierda. Siempre que se enteraba de un problema de herencia, de un problema de estafa, de engaños, de cosas de esas, siempre escuchaba al final de una historia de esas, el dinero es una mierda. El dinero es una mierda. Para mi cerebro, el dinero es una mierda. Si a ti te dicen desde que naciste hasta que tienes 18 años que te vas de tu casa o 20 años que te vas de tu casa, que el dinero es una mierda porque la gente pelea por dinero, el dinero es un problema, la gente estafa, la gente engaña, la gente pierde a su familia, la gente abandona a sus hijos por dinero. Y cuando se divorcian por dinero, mira lo que les hizo a su papá y dice, tu papá es así porque no les queda dinero. Pues, ¿qué es el dinero? El dinero es mierda. Y si tú dices muchas veces en tu vida que el dinero es una mierda, te puedo garantizar que el dinero es una mierda. Como las mujeres que se la pasan diciendo que los hombres son una mierda. Yo tengo amigas que todo el día dicen que los hombres son una mierda. Entonces yo le digo, tú sigue diciendo que los hombres son una mierda y te garantizo que todo hombre que se está poniendo enfrente va a ser una mierda. Porque tú vas a hacer que los hombres sean una mierda. Y es así de sencillo, es así de básico y es cuántico. Entonces, yo creo que esto es mentalidad de pobres. Y tienen que tener mucho cuidado porque si muchos de ustedes que probablemente tienen este problema como lo tenía yo, es porque no están queriendo asumir el problema, porque no están entendiendo ni siquiera cómo funciona el problema. O dónde está el problema o por qué tienen ese problema. Otra cosa bien interesante es que cuando una tiene mente de pobre, lo primero que hace es llenarse de excusas. Yo no tengo dinero porque me jodieron, no tengo dinero porque se divorció, no tengo dinero porque mis papás no pudieron pagar los estudios, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo eso. O sea, puras excusas. Por ejemplo, la excusa más típica en Latinoamérica es que yo no pude estudiar. Entonces, yo tengo derecho de ser mente de pobre y pobre de verdad. Porque yo no estudié. Entonces, yo como no estudié, soy pobre. Porque toda la vida nos enseñaron a todos es que si tú no estudias, vas a ser pobre. Si tú quieres ser alguien en la vida y tú quieres tener dinero, tienes que estudiar y tienes que trabajar duro. Por favor. O sea, no saben cuánta gente, yo soy muy trabajador, porque yo soy un tipo raro. ¿Tú sabes cuántos amigos yo tengo que trabajan 10 veces menos que yo y generan 10 veces más riqueza que yo? Y todos los días los estudio y todos los días los admiro. Porque ganar dinero y ser millonario no es una cuestión de tiempo, es una capacidad de mente, de tener conexión con el dinero. Pero no es una cuestión de trabajar 14 horas diarias. Eso no es cierto. Ese es un paradigma que nos construyeron nuestros papás. Que si ibas a la universidad y estudiabas bien y eras honesto y trabajabas, por sistema ibas a ser rico. Yo les pregunto, ¿dónde quedaron todos esos? ¿Dónde quedaron? Nos engañaron. No estoy diciendo que sean deshonestos, porque tampoco es eso. Pero vamos a hablar un poquito adelante de lo que es la honestidad y cuál es el percepto de un millonario. Y regularmente, en la mente del pobre, millonario es igual a deshonesto.